Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os voy a hacer una presentación de mi canal, de mi primer vídeo. Y bueno, voy a hacer una presentación cortita, ¿vale? Bueno, yo me llamo Paula, vivo en Málaga. Hola, ¿qué tal? Bueno, luz de uña, ¿no? Que ahora mismo llevo este luz. Yo lo llamaría vaquita, ¿no? Vaquita, pero vaca de otro color. Lo he hecho en rosa y negro. Y bueno, os haré también vídeos de cocina. De peinado. De luz que ahora mismo llevo este. Si os gusta este luz, me lo ponéis aquí abajo. Que yo repito este luz y os lo hago encantadísima, ¿vale? Me ponéis peticiones aquí abajo. Si no, si alguna cosa que no he explicado bien o que se me haya olvidado. Me lo ponéis aquí abajo preguntándome o lo que sea, ¿dónde te has comprado este producto? Bueno, yo os lo digo. No soy profesional ni nada. Pero sí que me gustaría. La verdad que estoy estudiando arte dramático por entregar arte de aquí, de Málaga, de los corazones. Por eso, pues, el canal Paula y Triarte me encanta. Y bueno, yo creo que nada más. Si me queréis hacer un tag, preguntarme cosas de mi vida, ¿no? Pues yo encantada lo hago. Y si queréis hacerme diferentes tags, pues yo lo hago también. Un besito a todas. Espero que os haya gustado mi vídeo. Me pongáis peticiones, comentarios, todo lo que sea, aquí abajo. Y que no, si os gusta este video también me lo pedí. Y este look también me lo pedí. Y yo os lo hago, ¿vale? Así que, adiós, chao.